¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona de Entrenamiento, yo soy Cerecero y en esta ocasión veremos un análisis de la formación 4-2-2-2. Esta formación es una de mis preferidas, ya que la he ocupado durante muchísimos años que he jugado a FIFA, la ocupé durante el Mundial, la FIFA Interactive World Cup del 2009, cuando quedé subcampeón del mundo, y perdí la final tristemente con mi compadre Bruce Granich, que le mando un gran saludo que está ahorita allá por Brasil. Pues bien, vamos a comenzar y esta formación, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar esto. Vean a nuestro medio campo, tenemos a Fellaini, es un jugadorazo, va a iniciar su carrera, nadie lo cubre, va a regresar la pelota y ahí tenemos el espacio, el hueco, llega desde atrás, nadie lo está cubriendo porque está llegando por sorpresa del medio campo, no tiene marca. Aquí logra hacer una gran corrida, manda un centro y es un golazo de Chicharito. Este es un gran ejemplo de esta formación. Aquí lo tiene Juan Manuel Mata, es importante tener a un delantero alto. Aquí vean dónde está Fellaini, la cabecea el Chicharito, sin marca, vuelve a llegar otra vez atrás de los defensas, les gana la espalda y falla el tiro. Una gran variante es que tiene el tiro de larga distancia, vean desde dónde le pega Mata, tiene espacio, tiene el tiempo y tiene la pierna y la potencia para pegarlos. Aquí recuperamos la pelota y vean cuántos atacamos. Atacamos con tres jugadores más los que se sumen. Aquí pum, la pasamos, Fellaini otra vez haciendo una corrida increíble, va a llegar por sorpresa, en esta ocasión no con tanta ventaja, pero bueno, toca la pelota muy bien para Nani. Gribla, hace una locura, quiere hacer una exquisitez, delicatez y se la quitan, pero era una opción muy grande para mandar un centro para hacer alguna otra jugada. Vamos a ver esta otra. Aquí de nuevo Fellaini inicia la jugada, inicia desde el saque de meta, inicia la corrida, toca la pelota, nadie se la pasa hasta el final, ya que llega Sinmarque, que le ganó la espalda a los defensas, ahí es cuando la pasamos. Y vean esto, la jugada se carga sobre esa parte del medio campo, pero de la otra banda llega solito Mata, que es nuestro otro medio lateral y bueno, después de una confusión y una serie de rebotes, ahí papá metió un golazo ahí, suavecito, en la esquimita. Y bueno, aquí la cosa importante es presionar, porque en la contra nos van a agarrar mal parados. Aquí presionamos inmediatamente y quitamos la pelota, la quitamos rapidísimamente, presionando, porque si no nos agarran en la contra nos agarran mal parados y con los pantalones abajo. Defendiendo es una formación buena, vean aquí tenemos casi una línea de defensas con los cuatro en línea y los cuatro atrás. Estos dos defensas se van a encargar de quitar a Ronaldo la pelota e iniciar otra jugada con el balón en los pies. Esto es muy bueno. Aquí otro ejemplo, lo presionamos, lo presionamos, pum, le quitamos el balón en el medio del campo, hace unos dribles Robin Van Persie y va a llegar solito Nani del otro lado con un pase manual exquisito de esos que duelen y pum, mete un golazo. Vean el cambio de banda, esto es lo que tiene esta formación, cambios de bandas en jugadas clave, porque va a llegar solo el medio lateral, todo el tiempo. Esto es lo malo, vean aquí perdemos la pelota y el contragolpe es realmente muy complicado a veces de defender. Llegan con mucha ventaja los que te están atacando, aquí en dos ocasiones, vean todos los espacios que dejamos, una serie de rebotes, llega y Cristiano Ronaldo pues no, no perdona nunca, no te perdona nada. Algo muy importante de esta formación son los cambios de banda, vean aquí donde está Nani, Nani está hasta el otro lado, la jugada está cargada al lado derecho, pero el lado izquierdo llega solo, vean todo el espacio que tiene para decidir qué hacer, en esta ocasión va a entrar en línea de fondo y no fue el mejor de los centros, pero tiene mucho espacio, al cambiar de bandas van a ganar mucho espacio y van a sorprender porque no están viendo a ese carril lo que está llegando por el costado. Esto es muy importante, nuestro medio campo es Pailaini, aquí dribbla y al driblar vean todo el espacio que gana, tiene un espacio enorme para correr, para ver, para hacer lo que quiera, aquí hace una jugada increíble, se la tocan a Chicharrito que va a correr como loco y es una jugada espectacular, vean ese gol, no había ángulo, al estilo del Chicharrito, el chanfle mexicano. Aquí va a robar la pelota, Hebra, la recuperamos en el medio campo y es lo que les digo, nuestros medios si pueden driblar van a ganar mucho espacio, vean todo el espacio que ganamos al driblar un jugador en el medio campo. Tenemos todo este espacio para recorrer, Robin Van Persie decide parar, la toca para Nani, nadie la tiene para Chicharrito y otra vez, vean dónde viene Mata, por el carril derecho, solito, solito, aquí puedes entrar, puede driblar, ay papá se quita uno, la tiene Chicharrito, no se la pueden quitar y una jugada estupenda de gol, que de milagro no entra, si no preguntan los argentinos. Pero bueno, esta es la formación 4-2-2-2, ¿qué nos va a dar y qué necesitamos? Necesitamos jugadores veloces y regateadores en las bandas, ¿por qué? Porque es la esencia de esta formación, es poder jugar por las bandas y por el medio campo, pero en las bandas necesitamos jugadores que puedan correr muy rápido, porque en los contragolpes como lo llegamos a ver y en las jugadas van a llegar por el otro lado casi siempre solos y hay que poderse las dar y tienen que ser regateadores porque tienen que poder controlar la pelota y los tiempos para manejar el partido y poder dar buenos pases o abrir espacios. Los medios, yo recomiendo en este caso que tengan uno ofensivo y otro defensivo, ya que es una formación que yo podría catalogar como de ataque, ya que si dejan muchos pasos atrás, es bueno tener un medio defensivo y otro ofensivo. En este caso Failani es un poco, pues es medio defensivo y es más ofensivo, realmente Van Persie es totalmente ofensivo, podemos haber metido un carry, que es muchísimo más dominador de la zona defensiva, es alto y fuerte y casi no baja a atacar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que tengan un equilibrio en esta formación. Después, hay un gran juego por el centro del campo, ya sé que quieran tirar de larga distancia, ya sé que se quieran quitar a un defensa, siempre van a tener espacios para hacer algo en el medio del campo y van a crear mucho peligro por esa zona. Les recomiendo que tengan jugadores ahí que le peguen bien fuera del área como Van Persie, que sean altos como Failani y que le den solidez al medio del campo. Lo malo es que es débil cuando te agarran en la contra, porque como todos están atacando casi, se queda un medio atrás defendiendo solito y van a llegar muy fuerte para atacarte, entonces es muy importante que tengas mucho cuidado en los contragolpes y que lo contemples porque te van a contragolpear. Al defender te da solidez, cuando te defienden de una jugada que viene de un saque de meta, de una jugada normal, vas a defender muy bien porque tienes una línea casi de 4 mediocampistas, se van a ir hacia atrás tanto los carrileros como los medios centrales, entonces es una línea muy padre para defender, donde vas a tener mucho control y mucha recuperación en el centro del campo. Y los cambios de banda son increíbles, como vieron en los videos y en estos partidos que jugué, cuando cambias de banda sorprendes, puedes sorprender al rival ya que no está viendo al otro jugador que está viniendo corriendo con el espacio abierto. Tú lo puedes ver en el mapa y es muy importante que hagas estos cambios de banda porque van a crear oportunidades increíbles de gol. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial, que practiquen esta formación y que me digan sus comentarios. Suscríbanse a este canal, denle like en Facebook, síganos en Twitter y muchas gracias por todos sus comentarios buenos para estos videos y vamos a seguir haciendo videos increíbles. Pues bien amigos, jugando por las bandas, presionándote como Argentina, FIFA la vida!